Y así fue de repente que entré por la garganta y me quedé hasta sin poder hablar dos o tres días y los doctores no sabían que era lo que tenía porque decían que mis cuerdas vocales estaban en perfecto estado. Yo estaba como en shock, no podía hablar de lo que me había sucedido. Bueno, tardé, que será año y medio, para poder restablecerme, estuve pues haciendo mis terapias, como te decía, de volver a caminar y de verdad le agradezco a todos mis terapeutas que son maravillosos. Me acuerdo muchísimo de una terapeuta francesa que me dijo, si no caminas ahora no vas a volver a caminar nunca, ¿no? Como les platiqué y bueno, pues fue una experiencia que yo le digo del cielo a la tierra. En donde me cambió la vida y me acuerdo que tenía todo el tiempo ya cuando volví a caminar y demás. Estuve en la observación todo este año, año y medio, porque mi cuerpo estaba lleno de mercurio y el mercurio podía envenenarme la sangre. Entonces, yo todo ese tiempo me salía, me acuerdo, a la terraza, el jardín y le dije a mi mamá, mamá, es que no puedo respirar. Y me dice, iba, salte al jardín y yo, es que me estorbe el cielo y me quiero regresar a la estratosfera, salirme de la estratosfera y regresar a donde yo estaba. Entonces, mi mamá pues ya estaba asustada. Me acuerdo que me hicieron análisis y exámenes de todo, hasta me hicieron un encefalograma, me hicieron miles de cosas. Y pues estaba perfectamente bien, ¿no? Lo que pasa es que yo todavía como que mi energía estaba, me recordaba mucho en el momento que estuve en una presencia divina y como que no podía aterrizarme. Mágicamente, también empecé a orar, me acuerdo que me dieron una regresión muy bonita, un doctor buenísimo y me ayudó muchísimo, que le doy gracias al doctor también de Cheraray, que me dio dos hipnosis muy bellas. Y esto, aunado a, empecé a ir a un taller también de meditación trascendental que cambió mi vida, empecé a reconectarme y mágicamente me empecé a sanar. Pero la salud perfecta regresó exactamente el 3 de mayo del 2003. Y te digo esta fecha porque es una fecha muy importante para mí, porque es el día en el que yo venzo el mal, por así decirlo, en un sueño. De repente vi como si una energía negativa tratara de apoderarse y yo estaba muy asustada y me querían llevar como a algo feo. Me asusté y me decían, claro que existo y se rompió una lámpara. Pasaron cosas horribles. Prendo la televisión, no podía prender la televisión, no podía prender la luz porque se rompió el foco. Logré prender la televisión y en eso el único programa que había a las 3, 4 de la mañana en vivo era María Visión, que ahora es el que más promueve mi música y estoy muy agradecida con María Visión. Y precisamente ese día empiezo a hacer el exorcismo con el sacerdote y el sacerdote empieza a decir, hay mucha gente que por su ignorancia a su alrededor hacen, hay un trabajito para esto, que el trabajito para que me vaya bien en no sé qué. Y se empiezan a meter en energías y bloquean este al o este espíritu realmente divino. Entonces no quiere decir que tú hagas una brujería, por así decirlo, o este tipo de cosas, sino que puede ser alguien alrededor tuyo que pueda emplearlo. Y es como un estanque, porque además el sacerdote explicaba. Es como si hubieras un estanque de agua. Tú tiras una piedra y las piedras van a formar olas y esa frecuencia vibracional va a llegar hasta ti. Aunque tú no tengas ese conocimiento, pero si estás en un campo o algún familiar cercano a ti está practicando este tipo de cosas, también te afecta. Cosas que yo ni siquiera podía entender ni sabía. Entonces fue mágico, porque yo entre más rezaba, más paz sentía. Hicimos este exorcismo divino que le doy gracias a María Versión, de veras. Y a Dios, porque me lo puso. Me quedé dormida en este sueño hermoso. Soñaba un bello ángel chiquito que tocaba de perfil una arpa chica y esta arpa dorada entonaba la canción de Siruá. Era algo maravilloso porque podía escuchar este tema increíble. Y de repente desperté y seguía oyendo la canción. Entonces me asusté porque dije, bueno, la estoy oyendo, pero si ya estoy despierta, estoy viva. De repente vi de mi lado izquierdo unas alas inmensas y una luz y me decían, no tengas miedo, no te asustes. El bien siempre triunfa sobre el mal. Levántate y graba la canción de los ángeles. Y yo estaba de verdad muy asustada. Dije, no me voy a morir de un palazo, pero me voy a morir de un infarto. No podía creer lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que me abrazó este bello ángel y me acompañó al piano. Me hizo que me sentara en el piano. Y él tocaba por mí la canción de los ángeles, Siruá. Y le dije, me dice, grábala. Y me acuerdo que no la podía ni grabar porque se me tenía, tenía una grabadora de cassettes ahí. La pude grabar. Y me dijo, grabarás esta canción. Se llamará Siruá. ¿Qué significa del cielo a la tierra? Y le digo, pero ¿en qué día? ¿En qué día? Le voy a decir, ¿qué canto? Porque yo, pues, yo sí sentía y comprendía lo que significaban las palabras. Y él me decía, les dirás que en el lenguaje de los ángeles. Quizás su mente y su razón no lo va a entender. Pero su corazón y su alma lo va a sentir. Y así es como nace Siruá, la canción de los ángeles. Y esta misión que viaja del cielo a la tierra. Y así sucesivamente se me fueron apareciendo varios ángeles. De varios colores como yo los veo. Pero no me permitían en la primera etapa decir nada acerca de esta historia. Porque los testimonios iban a ir hablando por sí solos. Porque las personas se iban a ir sanando. Y ellos mismos darían con su testimonio la cualidad que tiene esta energía tan poderosa que nos manda Dios. Y que está aquí latente. Que es el lenguaje de la música. El lenguaje de los ángeles. Esa es la magia de la música. Entonces, después tuve la visión de ver al arcángel Satiel. Al arcángel de la transmutación, de la transformación. Yo lo veía enfrente de mi piano. Y era color violeta. Y era inmensa sonarquía. Y me decía, vas a ayudar a curar el cáncer. Y yo decía, ¿cómo voy a ayudar a curar el cáncer? Y yo, ¿cómo con la música voy a curar el cáncer? Y me explicaba, es como una célula que se enferma y se empiezan a contaminar todas y se reproducen desmedidamente. Y me ponía un ejemplo de las fichas del dominó. Como si estuviera una ficha de dominó y ¡pum! Y de repente se van todas, pero ahora de contagiadas de alegría y de energía. De una energía armoniosa con la música. Y me da ese ejemplo. Que en un instante se pueden curar. A través de la frecuencia de la vibración sonora, de la vibración angélica. Los sonidos son de sueños. Sueños que se dictan a través de una partitura. Una partitura que me recuerda que esta música hace que viajes del cielo a la tierra. Con todo mi cariño para ti. Esta enciclopedia musical del cielo a la tierra. Gracias. Yo soy Lorena Tassinari. Y te invito a que me sigas en mi página web www.tassinari.net Y en todas mis redes sociales y mis plataformas. Gracias. Que Dios te bendiga.